Divorcio de Leticia y Felipe VI. Viaje a Estados Unidos para demandar al rey. Felipe VI y Leticia sin duda han estado sin pegar ojo en cuanto a lo que se habla de ellos en los medios. Desde que a finales de 2023 Jaime del Burgo decidiera revelar su presunto amorío con la consorte Leticia las noticias no han cesado a pesar de que el abogado decidiera en principio borrar todo lo que había publicado en su cuenta de la red social x antes twitter. El efecto de las publicaciones de Jaime del Burgos hizo notar en zarzuela. Los reyes ya venían de una mala racha que comprendía peleas demasiado constantes para el bien de su matrimonio. Felipe VI y Leticia estaban ya bajo acusaciones de que existía una crisis entre ellos y que venía ocurriendo desde hace bastante tiempo. Tampoco es la primera vez que se habla de una crisis entre los reyes pues ya por los años 2010 y 2011 los reyes atravesaban una de las crisis más fuertes de su historia y ahora que se conoció lo de Jaime del Burgo ambas cosas se terminan vinculando en base a las fechas que se han proporcionado. Leticia planeaba dejar a Felipe VI. Tendría todo muy bien planeado. Cuando Leticia y Jaime del Burgo estuvieron juntos, al menos según el abogado, el matrimonio entre Felipe VI y Leticia ya tendría algunos años y todo mientras su hija mayor, Leonor de Borbón, tenía cinco años y Sofía de Borbón, la menor, tenía tres, por lo que Leticia mantuvo en simultáneo dos relaciones durante los primeros años de su matrimonio. Si hacemos caso a Jaime del Burgo, ya en el año 2002 viajaron juntos a Venecia, y en el 2004 estaban tumbados en una hamaca intercambiando un, te amo, por lo que considerando que también se le relaciona con Leticia durante los años 2001 y 2011, su relación habría permanecido activa durante bastante tiempo, tiempo, e incluso pudo haberse convertido en la única pues parece que Leticia tenía planes de abandonar todo por Jaime del Burgo. ¡Gracias! 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 Gracias.